... ...llega el momento más esperado por todo estudiante. El acto de graduación pone fin a cuatro años de estudio y sacrificio... ...para alcanzar el sueño de graduarse en enfermería. Es el momento en el que ya has cumplido tu sueño... ...es el acto que lo demuestra y es la despedida... ...porque será la última vez que estaremos todos juntos. Tiempo de hacer planes y pensar en un futuro laboral... ...que ofrece buenas perspectivas. He tenido la suerte que nada más de terminar la carrera... ...me han ofrecido trabajo, entonces... ...aunque yo ya tenía pensado en buscar trabajo... ...ahora voy a trabajar, pero sin dejar de lado la formación... ...que a mi punto de parecer es muy importante. De momento tengo buenas expectativas, ya he tenido alguna entrevista... ...y parece que voy a tener suerte este verano... ...así que muy contenta también. Hay movimiento dentro de la sanidad pública y la sanidad privada... ...y esto permite que nuestras promociones anteriores... ...que buscaban una salida en el Reino Unido, en Italia, en Francia... ...bueno pues tengan un campo y que tengan un proyecto profesional... ...y de vida en nuestro país o en nuestra comunidad valenciana. Acaban los estudios de grado, pero no la formación... ...en una profesión en la que la especialización tiene cada vez más demanda. En esta profesión se avanza haciendo ciencia, en definitiva... ...entonces siempre hay que estar actualizado y continuar este proyecto. A mí me gustaría especializarme en pediatría... ...porque me gustan mucho los niños y creo que es algo que queda... ...por muchas cosas por descubrir y creo que es un mundo muy bonito... ...el mundo de trabajar con los niños y me gustaría especializarme en eso. Solemnidad y alegría partes iguales, en un acto celebrado entre palmeras... ...en el emblemático palmeral de la ciudad de Elche... ...todo un patrimonio de la humanidad. ¡Gracias!